Los carabozos de Cubichagón aquí para hacer una encuesta aquí por lo que están la gente. ¿Por qué tú estás aquí, mamá? Por montar patinete en la esquina de mi casa. Me pusieron los espósitos. ¿Usted por qué está aquí, mamá? A una extranjera hacemos una pregunta. ¿Usted por qué está aquí, mamá? Por lo mismo, a una extranjera hacemos una pregunta. ¿Por qué usted está aquí, mamá? Por el marcochón. Yo de aquí, porque se encuentra maquillita festeja. ¿Y usted por qué está aquí, mamá? Sin licencia. Mira, me llevan llamándote. ¿Usted por qué está aquí, mamá? Dicen que por asedio al turismo. ¿Usted, mamá, por qué está aquí? Oye, yo estoy aquí porque me ponemos cinco antenas y dicen que esto es pendiente. ¿Cinco antena? ¿Usted por qué está aquí, padre? ¿Usted por qué está aquí, mamá? Homano, yo estoy aquí porque estaba hablando con un turista, recomendándole un sitio de comida, tipo cubana, y dicen que esto es asedio al turismo. Entonces, mi país que es Cuba, no puedo conversar con un turista. ¿Esto qué cosa es? Y como pueden ver, yo estoy aquí porque es lo mismo. Dice, me trajeron por indocumentada, me pusieron asedio. Hay una equivocación, pero bueno, ya como pueden ver, esto es Cuba y Chacón, aquí todo el mundo preso, aquí no hay derecho, aquí no hay ni pinga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!